Recuperamos la comunicación con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge, ¿nos escucha mejor ahora? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces nos decía que nos habían llamado para el acto al mediodía y que cada uno vivía en Mendoza, otro estaba en Paraná, que era difícil llegar. Un poco improvisado entonces. Sí, realmente le diría que muy despreolija la organización, con lo cual, lamentablemente, estas distancias no nos permitían viajar en el tiempo que necesitábamos. No obstante eso, tampoco había una agenda clara de cuáles eran los temas a tratar, si iba a ser una reunión, si iban a hacer anuncios. Desde ya que teníamos algún comentario de los temas que se podían llegar a tocar, nosotros consideramos que si bien se iba a llevar adelante, no era una medida que podría o podría lograr el objetivo que se está planteando desde el gobierno. ¿Por qué? Porque consideramos que están equivocados en su objetivo. Los montos o los porcentajes en que se van a reducir las retenciones no van a motivar al productor que tenga algo de grano. Muy por el contrario, si no hay medidas que se complementen, que generen claridad y sobre todo confianza, si no existe ese paquete de medidas, el productor va a retener el grano porque se siente mucho más seguro ante un país que económicamente está tan inestable y con tantas marchas y venidas como el que estamos teniendo. Claro, parece difícil en realidad generar una medida que restituya algo que es un sentimiento y que es la confianza, ¿no? Efectivamente. Además, el productor, la única moneda de cambio que tiene es el grano. Sé que de esa manera conserva el poder adquisitivo para poder hacer frente a las inversiones de la próxima cosecha. Con lo cual el sistema de cambio, en el cual usted entrega grano por los insumos, hace que esté cubierto. Bueno, es una herramienta financiera fundamental en un país o en un momento donde no tenemos créditos, donde no tenemos asistencia financiera y donde realmente hoy el productor hace malabarismo para poder financiar las inversiones que se necesitan para la gente. Jorge Chemes, muchas gracias por habernos dado su punto de vista y por habernos contado esto que sucedió hoy. Así que, bueno, nos dio información de último momento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muy amable. Hasta siempre. Jaime. Sí, señora. Ya habías contado vos en una nota en La Nación que esto se venía, ¿no? El tema de la baja en las retenciones de soja. Sí. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se gestó? Estuvo un poco... Hay dos planos acá. La pelea con la mesa de enlace, donde el gobierno está claramente eligiendo otros interlocutores y no la mesa de enlace. Está eligiendo a los exportadores. No, está eligiendo, digamos, un sector más afín, una especie de consejo que se creó, consejo agroindustrial, y la mesa de enlace la corre un poco. La CRA, por ejemplo, está dentro de este consejo, pero muy diluido. Hay otros actores que están más afines al gobierno. Este es un tema. Por otro lado, lo de las retenciones, lo que decía Chemes, estuvieron circulando, sobre todo Sergio Massa estuvo consultando a muchos economistas para ver qué hacer, ¿no? Y algunos de ellos le decían, baja cero las retenciones, no las baje de 33 a 30. Porque, bueno, todo lo que dicen ustedes, no cambia mucho de 33 a 30. Se consultó a distintos especialistas. Todos le decían cosas, algunos un poquito más extremas, otros no. Bueno, Guzmán optó por cierta cuestión un poquito más, no quemar todas las naves, ¿no? Es hacer unas modificaciones que van en el sentido de tratar de generar dólares por este lado, por el lado de las charlas todavía subterráneas con China para ver si puede venir algunos miles de millones de dólares de China. Pero, bueno, se optó por una, me parece, una salida intermedia. No se animaron a hacer algo tan extremo que lo que algunos economistas recomendaban. Bien. Tenemos un informe que armamos para la trama sobre, a partir, bueno, de estos nuevos números, este nuevo mapa de la pobreza.